He cuntado! ¡Estamos aquí! ¡Estamos aquí! ¡Dios! Es que... Es... Es súper brutal. ¡Jamás he visto esto en un videojuego eh! ¡Oh genial! ¡Bueno se que eres Mr.Goro! Y jugarás a lo Mr.Goro. Has iniciado sesión... No has iniciado esa sesión. Mira, ahora tenemos 52 Pero es lo que te digo Seguramente sea porque estoy streameando a la vez Aquí ayer tenía Tenía 60 fijos Uy, 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 uy Qué rápido va Corre, corre Sunwell Para tocar Pues canea Oh, vaya hostia ¿Un Mr. Boro? Eres tú Has venido por el trabajo Ayudante del conserje Tienes que ir a la entrevista Ve por ahí hasta el ascensor Gracias El ascensor por ahí Entendido Muy bien, por cierto Yo soy Acti, el conserje Trabajarás para mí Puedes decir Que vas de mi parte ¿En serio? Si no te contratan Niño Hanon Helvetti El trabajo está en el aire Los encontrarás detrás de la sauna Uff Big oof, eh Big oof ¡No, Mark! ¡He's gonna shoot! Hostia Si le he dado 80 tiros Le... Si le he dado 80 tiros Guay, me le he comido Tú Ahí va ¡Pum! A tomar por... ¡Eli! ¡Make out the driver! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! ¡Suicidio! Mira, toma el clipín ¡Me cago en Dios! ¡Que viva el clipín! ¡Ahora sí he llamado el clipín! ¡Le he atravesado! ¡No puede controlar lo que hace! ¡What the fuck! ¡Me mató! ¡F! ¡Qué onda ese ataque! ¡Nunca vi ese ataque! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Por favor! ¡Ojo! ¡Ojo que viene! ¡Se viene spoiler, chat! ¡Claro! ¡Que no lo quiera ver! ¡Que se vaya allá! ¡Que se viene un spoiler! ¡Wow! ¡Mira! ¡Haz clip de eso! ¡Oh, ya lo ha metido mal! ¡Y la kagué! ¡Uy, lol! ¡Lol, como he caído! Eso quítulo que va a ser Bueno, paso Paso a hacer todos otra vez ¡Vámonos! ¡Vámonos pa' ¡F! ¡Mira dosa asentos Prison! ¡Suscríbete al canal! ¡Me cago en Dios, para meter la tarjeta, chico! ¡Quema la basura! ¡Échala al fuego! ¡Quémalo hasta que sea un reno! ¡No un alce! ¡Dios! ¡Qué mal se ve, chaval! ¡No! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Me queda como un zoom normal unas décimas Unas décimas... ¡Vamos! ¡Que no nos moleste a nadie más que nada! ¡Aaah! ¡Que te vaos! ¡Me ca-me! ¡Me da el perrete ahí! ¡No le echo nada! ¡Cagüe en la leche! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Predify! ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? ¡Es que no veo! ¡Es que no veo! Y sigilo del bueno, ¿eh? Porque está pasando al lado mío, ¿eh? Y ni se entera... ¡Qué fuerte! Y la persona jubilada está empezando a sentir que le aprieta la cabeza. Hay que solucionarlo antes de que la planta explote y desaparezcamos todos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero en el desierto! A ver si me entero. Tengo que arreglar las bombas de refrigeración. ¡Ja, ja, ja! Mira, 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 esa es la bomba. Que puso Ellie. O sea, si paso al lado... A lo mejor si... A lo mejor si... No. Se escuchó eso. ¡Ja, ja, ja, ja! Hay que andar con mil ojos en el juego, macho. Pisas los cristales, te restan vida. Puerta cerrada por el otro lado. ¡Oh! ¡No lo he visto, tío! Y no vuelve a pasar por ahí, ¿no? Ah, pues sí. No lo sé, ¿eh? Supongo que sí. ¿Y eso? No lo sé. Pero, pero... Pero bueno. Clipea eso, por favor. Clipea eso. ...de... ...de alienígena. Pero mira... Pero bueno. Que ven aquí, hijo de puta, ven. Tiene una calavera roja, así que... ¿Qué haces? ¡Buah! ¡Me ha matado, tío! ¡Ay! ¡Hijo de P! El... El... Lo que te estaba diciendo, el tema del... A ver... Aquí no la prepares... Que como... Que como... Como me caiga por la mierda las palomas... ¿Eh? Le hacemos clip y se lo mandamos a Lázaro, tú. Si me caigo por la mierda las palomas... ¿Eh? Le mandamos... ¡Oh! ¡Ah! Pantalla negra. Pantalla negra, ya. Pantalla negra, lo siento. No, 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 no. Mira, mira. Es que van a follar. Lo siento, pero no lo puedo mostrar. Te escribí, dice... ¡Uh! Se le ven las tetas. Se le ven las tetas. Menos mal que puse pantalla negra. Ahora le está dando por detrás. Bien. Menos mal. Menos mal que lo quité. Ahora le está dando por detrás. Están mostrando los dos. Ok, se acabó. ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! Eso merece un clip. Y eso también. ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡What the fuck?! ¿Esto es parte del juego? Es que ya no... ¿Qué es esto? ¡No puede ser! ¡No! 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 ¡Ay Dios! ¡No! Vale, trepa, trepa al barco. Hay que salir de aquí. Esto le va a alcanzar al señor Goro. ¿Por qué? ¡¿Por qué a mí?! ¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡A mí?! Me cago. ¡Le podré dar desde aquí! ¡Hombre! ¡Ja, ja, ja! ¡Viva! 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 ¡Ahí va la hostia! ¿Y esto? ¿Y esto? ¡Haz click de esto! ¡Haz click de esto! ¡Tranquilo, espete! ¡Joder! ¿Pero qué está haciendo? Se acabó. ¡Joder! ¡Madre mía! ¡No! De Mortal Kombat. ¡Uuuh! ¿Eso qué? ¿Es un fatality? ¡Hostia puta, chaval! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡No se sube, man! ¡No se sube! ¡Mira! WTF ¡Ya lo jugué! ¡Ya lo jugué! ¡No se sube! ¡Ay! ¡No estoy apretando el botón! ¡Tiene que apretar un botón! ¡No! ¡No se sube! ¡No se sube! ¡No se sube! ¡No se sube, man! ¡No se sube! ¡No se sube! ¡No se sube! ¡No se sube! Eso sí que ha sido pura polla, tío. ¡Buah! ¡No! 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 ¡Aaaaaaah! ¡¿Qué me estás contando?! Manny está ahí para morir nomás. Mira, si no te mueres, pegáme el palo. Ya que muero. ¡Ay, Brian! ¿Para qué le hizo nada? Mira lo que sí. Chicos, ha sido un placer conoceros. Y, bueno, a Invictus no tanto porque lo acabo de conocer, pero bueno, a Goro y a estos sí. Pero bueno, casi, cara. ¡Adiós! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Jajajajaja! 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 ¡No! ¿Escuchan ese ruido del micrófono de Goro? Escuchen, escuchen. ¡Jajajajaja! ¡Parece una serie alien! ¡Jajajajaja! ¿Se escuchan su directo también? Hagan un clip, hagan un clip de eso ¡Eh, eh, eh! ¡No! ¡Eh! ¡No! 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 no juego no me puedes hacer eso juego no me puedes hacer eso me comí una trampa que suele durante una cinemática durante una cinemática no me puedes hacer eso maldito juego fíjate 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 mira esa carga de texturas chaval madre mía madre mía corran 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 váyanse de ahí al barco vamos kiss consigue lo que es mía vamos oh sí epic 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 es mía vamos oh jefe brillo ira, estos de goti y mi moto oh, oh, clip, eso hay que guardarlo, ditman glitch en recibel 6 voy a hacer un clip de eso dale, mántala, mántala esto es montado eh a ver si puedo girar, para arriba, para arriba, me saco no, no tengo, no, ya veo que me muero estoy con cielo de vida man, no puede ser, nunca la cagué en esa parte, imposible no me mates, uy, uy, uy no, no MR Goro 88 no puede ser, faltaban 3 segundos hacía 3 3, 2, 1 y le he ganado nooo mira, 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 mira has visto como iban para atrás has visto como van hacia atrás ese por fin se ha dado la vuelta, ya se han dado la vuelta y se han puesto bien bueno se acabó, bueno, se acabó el juego ahhh f*** m 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 Convéncela de no irse, Dina, por favor haz algo en el juego útil Dale, Dina Vamos, Dina Quítate la ropa Sedúsela Frank? Hacete cargo del hijo, Frank Adiós, Dina Este chico No tiene reina